Música Amén. dios de la pastora Nina. Em musun a su esposo. Todos dicen al Señor. Todos dicen a Cristo. En los que no sean cristianos que es lo que levanten la mano por favor. En los que no sean cristianos. En los que no sean cristianos que es lo que levanten la mano por favor. ¿Quienes cristianos pagar? Sí dice. Por supuesto que ha cristiado el給o. Venga conmigo, señor Ángel, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 5, 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 se me pueden ayudar a que se han chivado en su oído por favor alguien que agradece a Dios que le agradece a Dios el Espíritu Santo de Dios levante su mano todavía porque el cielo está aquí todavía Aleluya alguien que agradece a Dios todavía aquí levante su mano santa cuando usted levanta su mano santa hay gente que dan el mundo de las santas en la paz y no se matan alguien que levante la mano santa para arriba cuando usted levanta su mano ¡Gloria! Gloria a Dios Si usted habla con alguien Sao yo de lo que termina de abolar Porque yo he habilitado a alguien Pongas en comer Gloria a Dios 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 Amén Cuando vene esa febrita sin nombre sin nombre yo creo que mi comunidad y en fin a los ojos y llenen el tema miren los seres díganme los testigos están hablando díganme díganse lo fuerte los testigos están hablando ese es el tema de la cual Dios me dio para esta congregación y para usted para niños que hace de estar aquí necesitando de vida que está diciendo de la palabra y entre muchos de las cuales soy un sobreviviente la cual Dios escogió para estar aquí y estoy aquí por una relación que usted hizo un día por los delincuentes no lo que dicen a Cristo es lo que dicen al Señor esa es la palabra cual quiero disertar cuando hablamos de la palabra hablar hablamos de un conjunto de personas cual se preta para hablar de algo cuando hablamos de la palabra testigo la palabra testigo viene de la palabra griega que quiere decir mal turbeo que quiere decir testigo para identificar para hablar algo lo que están aquí los que han ido casarse los que han ido a sacar una febrera o una cédula o un apenacimiento siempre le piden un testigo para hablar aquel que una vez que está aquí que cayó preso sabe que siempre busca el testigo para hablar para penar para hablar acerca de lo que usted ya ha hecho pero vamos a la palabra por el que hay una disinconocación que Jesús cruzando una ciudad llamada cruzando el lago dice la Biblia que es aquí se levantó un gran viento una gran tempestad es aquí que los discípulos estaban durmiendo juntamente y dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo en la barca es aquí que los discípulos llamaron le dijo maestro despierta acaso lo tienes tú mis discípulos de nosotros Jesús se levantó de repente y comenzó a hablar con los discípulos hombre de poca fe yo quiero hablarle a alguien aquí de Nuná que tenga fe yo quiero hablar con gente de Nuná y la palabra de Nuná viene de la palabra que dice alabanza a Cristo alguien que bendiga que está aquí todavía la palabra de Nuná se llama fe en el rey yo quiero hablar con gente aquí que lo que digo están hablando de ellos están diciendo escucha algo más fuerte hay gente que lo están buscando como a la foto como a la foto el pavo hay gente que lo están buscando como a la foto y el problema es lo encontrar como a la foto hay policías en la calle que me están buscando como a la foto y cuando me encontrán me he encontrado un hombre con saco con zapatos que está viniendo fino hay gente que eran hechiceras hay gente que eran idólatas y el diablo está volcando como hechicero pero lo encontró como evangélico como a la foto el problema es que va a entendido que está hablando ay ay yo siento la presencia de aquí y voy voy a llamar una palabra a alguien aquí en esta mañana la hija dice en una ocasión había un profeta llamado Esteban y dice la palabra de Dios en el libro de Gaitos capítulo 6 en su versículo 13 se levantaron algunos judíos y comenzaron a hablar de que este hombre estaba blasfemando en contra de Dios la palabra que llevaron a Esteban a Sanedrige y cuando estaba en Sanedrige muchos de ellos estaban hablando y de repente también un hombre llamado Pablo la cual estaba parado muy real y dice las palabras que cuando el aporte de Esteban disertaba la palabra dice que aquí esta persona como se quedaron como demonios como que se endemoniados porque el hombre que porta a Dios la mujer que porta a Dios atacó su falta ella toma los demonios pero el quiere ver la verdad es como el quiere mentira o el padre o el padre o el padre o el padre la palabra enseña que este profeta dice el tambo de aquí que se quedaron del odio y tomaron piedra cuando van a ser al tomar piedra apetearon a Esteban y sabes que me gusta de Esteban Esteban no hace como hace muchos angélicos chichiguachi cuando alguien le hace mal le mandan maldición sabe que lo que dice esteban padre perdona lo que no sabe lo que hace hay una peligrosita de la vida aquí que no me tiene que la muerte de Dios sobre él hay que pedir al padre algo que me gusta a mí al estemorado ganadero hay personas que lo vieron como el mentira como andaba en ese fruto y sabes algo que me gusta yo también tan amplio acerca de que es una la isla dice que aquí el séptimo hijo de Jacob la cual era en su nombre pertenecía a un de los hijos de la paz a Dios de Jacob el séptimo hijo la cual me ha tenido una piedra en la silva dice la primera que aquí gloria sabe algo la primera dice que aquí que la promesa estaba sobre Abraham y sobre su descendencia yo vine a dejar aquí por causa de tu promesa hay ganaderos que van a tener que ser libertados hay gente que está en la cara de la misión por causa de una promesa que tú dices por causa de una palabra que es el fundamento en ti pero que está caminando esa palabra a un gran de muerto que también se seguía hablando de rajal hay gente que está en la obligación que no han vuelto todavía se está hablando de ellos porque fueron gente que fueron que fueron que quiero seguir para hoy aleluya y yo estaba investigando que es lo que es la palabra testigo la palabra testigo es para el que avanza Dios que viene a hablar de alguien que toma y habla pero los testigos están hablando acerca de nosotros y a favor de nosotros los que escuchen algo la misma dice que aquí cuando mataron a Esteban la misma en la traje que la ropa se la quitaron a Esteban y se la deja a Esteban el problema que Pablo no entendía que a él le estaba pasando el mando que tenía a Esteban hay gente que está con el mando agarrado en la mano y no saben que el mando es que lo está vivando ¿sabes? ¡No, no, 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 no! 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 ¡No, no, 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 no! Hay gente aquí cuando va caminando por la calle hay gente que nada con topado sienten el cobertazo sienten el tabio sienten la hecha de Dios sienten el poder de Dios hay gente que tiene la vista como Esteban tienen los ojos como Esteban tienen el rostro como Esteban porque son gente que ayunan y oran gente que se sorprende en su favor para nadie tener la gracia necesitas ser obediente no rebelde porque con el bebé no está Dios con el antiguo no está Dios y sabe algo hay gente que con el bebé al endemoniado que fue libre ellos le dijeron ¡Wow! ¿y qué pasó aquí? el problema que ante Josué a Pisa no era cualquier ciudad la rara era la principal la zona principal de la Cúpula habitaban algunos griegos diferentes de diferentes provincias pero lo que me importa de la escritura es que empezó la mano a Dios él dijo yo voy con marea yo voy con viento yo voy con brisa pase lo que pase hay gente que me dijo Dios lo estableció lo estableció la obra y dicen aunque me monte mi marido aunque se lleve mi ropa la mano a Dios mi ropa íntima a la venta aquí se quebra la televisión aquí se quebra la silla yo tengo un norte y ese norte se llama crédito y sabe que le gusta la foto del Pablo Pablo hizo que el vivir para mí ganancia y el morir también o sea que Pablo siempre estaba en ganancia porque Pablo entendía que para él el vivir también ganancia y el morir también por nada a Dios acá ponemos una visión y la visión que estoy viendo y toma una señora aquí ¿verdad? Que la Padua se cuidó que esa señora está vivo porque me Veas una promesa sobre ella percoré arcata ¿verdad? ¿verdad? ¡verdad? ¿verdad? Mi padre es el país, mi mamá, mi mamá, mi difunta madre, era haitiana, yo soy hijo de madre haitiana y de espada dominicano, y mi madre me dijo algo, que en una ocasión le mandaron una enviación a una tía de carabob espíritu, dice mi mamá que al enviarle el espíritu, dice que cuando se lo enviaron, le fueron a tocar los hijos, y sabe que hizo la mujer, la tía de mi madre, al sol de media, el sol de las doce, se tiró en rodillas, y dijo padre, yo soy tu sierva, yo sé que soy tu sierva, mis hijos están en peligro, yo estoy en el trabajo, pero pasa allá en la barra, porque son los días, yo soy tu sierva, mi mamá me va a dar un patrillo, si te va a dar la tía, y sabe la obra, mi mamá me dijo a mi mamá, que sufrida se reunió, y dice ella, mi mamá, mi difunta madre, que haitiana espíritu, vuelva a la casa del hombre, que le había que enviar el espíritu, y mataron a los hijos del hombre, al que tiene a Dios de llegar a la madre, y si le llega, se puede volver, y el padre es bonificado, si está ahí, levanta la barba arriba, y mira la gente aquí, la gente que está en chinchada, la gente en chinchada, la gente en chinchada, que le está parando la crítica, le está parando lo que están diciendo, no importa lo que digan los dedicos malos, que te importe lo que digan los dedicos malos, que te importe lo que digan a Dios, 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 Dios. de Gat por ser de aquella ciudad de la dama y por el estar ahí hazme una promesa por el porque no hay que ser a la vida del hijo de Génesis cuando Dios se dividió a Dios y a Abraham y le dio a Dios su herencia y el tomó la de él acaso usted cree que el oro se salvó por la palabra que Dios había establecido sobre Abraham hay que cumplir que Dios es al lado de tu casa y por usted en el mando de Dios la gente no la mataba a ellos no la mataba a ellos es porque Dios está en tu casa que no era tan consciente que no la vía recordar en la vestimenta puede hacer falta morirse vestirse por dentro la de la mente algo que me gusta de José sabe algo que José controlizó la misericordia cuando no existía el tiempo de la gracia que había gente que estaba en la gracia y estaba en el tiempo de la misericordia perdón porque usamos la ley algo que me mata de José es que José no estaba en el tiempo de gracia pero estaba en un tiempo de ley cuando estábamos en el pueblo y bien dependientes y sabe algo cuando él llegó arreglado cuando llegó arreglado los hermanos no lo estaban correciendo hay gente aquí que en su país que en su ciudad no lo conocen ahora hay gente que los matean los botaron los abandonaron y hay gente cuando lo ve dice ese no es un rara ¿sabe qué me gustó? la única de José lo estaba analizando me puse en un gringal que estaba representando la única de diferentes colores y sabe que en Irma me llegó a mí el problema es que la única de José estaba representando los diferentes colores de cada pato y altruirica que ven en el cielo pero había algo más verde la única de José la conocen los hermanos pero José no la conocen porque ellos estaban viendo un reinado que era grande me conces esto la única de José de diferentes colores estaba representando diferentes provincias la actual él iba a gobernar hay gente que le va a tener la mano para arriba hay gente que no va a dar los sentidos sobre él hay gente que forma el color del cielo y por eso los colores están siendo perseguidos aleluya hay gente que se le vio el reinado hace rato en la cabeza hay gente que se le vio el banco profético hace rato hay gente que se le vio el don de la marina hace rato el problema ahora no salió hay gente que nacieron para ser la melita hay gente que nacieron para ser profetas hay gente que no debían de su madre el diablo lo está veniendo y lo demoró que lo saltaron y quería el saltimero para que sea un rojo y el problema que Dios lo sacó de la miseria para que sea la melita y profeta gloria a dios 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 yo voy a operar para tres años de la evangelia y saben que me dicen que mi patrón cuando yo me convertí me dijo viste primeramente desde que tú te repetiste que era la verdad de la santidad por dentro para que se reaccione por fuera y saben que están haciendo muchos patrón que están enseñando la mierda que estáis por fuera y no a malos a los malos que enseñar a vivir el primero y por dentro deje de la misericordia de lo que hay compartido con el otro y apara a su propio y no le apara el que lo odia pero el valor es fácil yo no voy a hablar aquí de roma porque aquí todo el mundo está contento con la prueba yo vine a hablar de los que están dentro de ustedes a hablar de la asubación a la tegrada de chocarte en hebreo para que el ruba de Dios el espíritu y Dios prese en ustedes y usted tenga que el asunto de dios y cuando alguien se mueve usted sabe y dice guau quedará sin vida con él el problema me demoraba nada de él estaba en el recuerdo de Jesús pero estaba en el recuerdo de Dios por eso Jesús le plasió cruzar la dada porque entendía que había alguien que era importante que estaba allá gloria a Dios que pertenecen a la cómplice gloria a Dios a la cómplice escucha mi vida la reina va a ver en 1960 no me relata que él fue bautizado dice la primera que él hizo sería Jesús y Jesús le dijo a él ven di qué grandes cosas yo he hecho contigo y la parte de hombre con un testimonio yo te apunto a ti que cambió vida de personas que estaban ahí grandes yo te voy a analizar los griegos dicen que los que apacentaron los pastores de los cerdos dicen que el hombre estaba libre y de repente lo que Jesús estaba haciendo ellos lo cogieron a dar grandes voces y saben que el reino ahí parece que lo que dice los griegos buscan señal los judíos buscan conocimiento perdón y lo que y lo que hizo aquella persona lo que hizo aquella persona fue a buscar a los griegos para enseñarles que el amor era conocimiento sino que era el poder de Dios ellos se pararon esto lo dice la Biblia esto lo dijo yo perdón yo sé que hay que que es una horrible que profundiza y estudia fatal esto lo digo yo al estar diciendo me llegó una revelación aquellos hombres se van a a buscar lo que ellos me apaguen el conocimiento y lo buscar y yo personalizar lo trajeron trajeron esa multitud para que ellos vean que simplemente no hay conocimiento sino que el poder de Dios es el poder de Dios es una palabra acompañada con el poder el conocimiento de la ilusión es una bola de tiempo y no hay conocimiento de la ilusión de la ilusión lo que explico que estaba hablando aquí en tu bebé llegó a ser algo más fuerte la Biblia dice que había un cinturión y este hombre estaba comandando más de 100 la palabra cinturión tiene que ver con alguien que comanda más de 100 hombres pero ¿sabe qué me gustó? ¿acaso un hombre se puso a encudreñar lo que dice un pasaje bíblico que dice aquí que el buen pastor dejara los 29 ovejas y sale a una que estaba perdida por eso este hombre estaba dejando para mí los 29 soldados y fue a buscar los dos que estaban enfermos fue a buscar un milagro que estaba un milagro ajeno ¿acaso tú estás buscando un milagro ajeno aquí? ¿acaso tú estás buscando que Dios bendiga a alguien con tu bolsillo? que Dios bendiga a tu hermana que te dejó el día que no va a beber ni agua le sale y ¿sabe qué me gustó hermana Lila? es de cinturión la Biblia dice que este hombre jalando a los judíos en pocas palabras para que estén sabiendo por qué veo los judíos y me han desigual que aquí que Jesús que ha venido simplemente a los judíos y que simplemente ha venido a ellos y ¿sabe qué me gustó? el hombre estaba haciendo diligencia para que los judíos hablieran con Jesús hablara y el hombre lo que tomó yo pasé mi diligencia yo mismo ahí dice que el hombre fue hablando con Jesús y que fue así combinado ahí dice que Jesús le tiene con su maestro yo tengo un criado con la cual está sentado en un lugar y está postrado en un lecho yo quiero que tú vayas y le das palabra y Jesús le dijo no deja que yo acabe a ser que yo voy para allá Jesús viene con su maestro con tan sufrida palabra y sabe que me está buscando el hombre lo que le servía aquel tiempo lo que era mahal el hombre lo que aprendía velor y sabe con esta escritura y sabe que me llegó hay demonios que se compleja más que mucha gente el hombre salió a la ciudad lejana y vino para el amor de Jesús en busca palabra estaba dejando por su dios y salió a mi lado gloria en busca palabra este hombre en nombre de Nesal le dijo él tuvo que sacarse su demonio y tocó que le hace para el maestro porque Jesús tenía lo que necesitaba gloria 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 a las 5 de la tarde y ya llegamos a las 7 y lo mejor que escuchan es que el culto y llegan primero a poner a su silla, se sientan tranquilos y se pueden ver a su gente para traer lo que es la pesadilla para encoger la muerte gloria a Dios alaba gloria a Dios 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 Quiero que venga una enra y un balón. Un balón y una enra que se pare. Venga. Venga. Corro, corro, corro. Ya tengo. Si hay balón de la ciencia, aquí está. Santo Jesús. En colocación, mi madre, que es de Jacoé, no era cristiano, de una provincia de Haití, llamada Jacoé. En una ocasión, en esta palabra con una ropa, que iba pasando un hombre, y este hombre pasando, le dio un tratado a mi madre, me dio uno a mí, y yo lo tiré, cuando me lo dio. ¿Y sabes qué me dijo mi madre? Tuve ese tratado, cuando te encuentres en el infierno, tú vas a tener un problema, y vas a hacer nada de partir. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. ¡Vaya, 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 aleluya! aleluya! ¡Vaya, aleluya! ¡Vaya, aleluya! ¡Vaya! A parte de nuevo. ¡A parte de nuevo! ¡A parte de nuevo! ¡A parte de nuevo! ¡Vaya, Vaya! escuché esto fuerte, por ese tratado yo hasta peleaba con gente cuando sacaba bachete yo sacaba pico yo decía hasta malas palabras decía yo cuando me iba a gente como estaba un tratado yo siento delincuente lo tratado de pelear ahora no se le brinca el agua porque está sucia y no se le permitía el que yo tenía que expresar esa palabra que era que yo estaba vivo gloria a Dios hay gente que yo va a tener confrontado hay gente que yo va a tener confrontado y esto es una campaña que este es nuestro oído que eso va a estar en la defensa cuando mi madre me dio esa palabra y me dijo pístele esa es la fuerza en tu boca y cuando te encuentres en el infierno tú vas a querer el contrario y vas a ser tarde para ti y yo dije ay, ¿qué pasó aquí? pero el hombre puede decirme esto que tiene más conocimiento que mi mamá y el hombre no me dijo nada mejor mi mamá me lo dijo y yo dije bueno la cosa se escucha en serio aquí pues yo fácilmente me abajé y cogí mi tratado y me lo metí en el bolsillo aún yo atacando a la gente yo podía ver que era cristiano y estaba llevando un tratado y tenía un segundo al vuelo y se acogió en esa gente que esa gente son cristiano escuché lo más fuerte en una ocasión iba a un grupo para los que iba a atacar llamaba un día media y había un hombre que estaba en un hombre y uno había llamado donde adentro en un centro llamado el mamé y el evangelito estaba hablando por el teléfono y había un amigo y dice había un amigo amigo la cuartete como tres o cuatro días la cuartete y cuando vamos caminando me dice a mí perdón por las palabras me dice lo que me dice cristiano cuando vamos para arriba y me dice a otra carro también escuchamos lo que me dijo a mí dale basta que eres cristiano pero tranquilo que eres cristiano cuando llegamos a él el tipo me dijo a mí tiene bendiga y yo dije bueno ese Dios te bendiga con lo que me controló y sabe algo antes que era que yo iba a un cristiano y yo me sentaba antes que era que yo vio una gente yo estaba fumando y yo iba a patar pensando la marihuana antes que era que yo estaba me pierde pero hay que una gente de la cristiana y yo vine a que hago tranquilo porque porque yo entendía que esa gente estaba despecintando para que yo de que se va a un cristiano gloria a Dios sí a los cristianos de mentiras nunca me lo ofrece a un drogadito a una vida a una prostituta porque usted no sabe qué puede ser mañana hermanina yo llegué a ver evangélico de mentira no de verdad porque lo de verdad que me sucio y te abraza lo de mentira es el carnetismo yo llegué a ver evangélico de mentira cuando me veía se resultaba en su pericuente y cuando yo veía de mentira que ya no pasaba yo lo dije porque por lo pagan todo gloria gloria y yo estaba en un callejón de mi casa vendiendo sustancias y estaba fumando pero ya yo estaba abierto porque le ha perdido mi madre la cual no conozco mi padre no tengo familia pero tengo una familia que son de ustedes yo tengo simplemente dos hermanas y tres hermanas yo no toro con un tío ni tío pero encontré a alguien que sí me conocí mira y yo estando con la balanza fumando un alma de marihuana como se lo pide yo estoy fumando pero estoy llorando y cuando estoy fumando un sábado a las dos de medio escupo un sábado que me dice a mí yo quiero que te conviertes a que te amo yo seguí fumando y dije wow la marihuana como que me tiene loco y me dijo píntete jesús no es la marihuana el problema es que soy yo jesús que te estoy llorando y me paré llorando y usted sabe que le soy caliente dándole yo me encontré mi cabeza y dije que está pasando a ti le voy a ser como fuerte cada momento de la marihuana se me fue también yo estaba tan arrebatado y acá se me fue hay gente que Dios va a tener que frenar con uso como la puta del Pablo frenarle que es literalmente ay 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 porque Dios está cansado de mandar a la gente y más que Dios va a tener que frenar de lo que está en el momento predicado gloria a Dios al delincuente que estaba siendo buscado con el bajo ahora pregunta que hace pregunta que hace pregunta que hace dice padre ore por mi hijo venga lleve a esa hijo para el militerio venga que mi hijo quiere convertirse con un tema o algo gloria a Dios 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 si la gente me lo apreciaba que ni a mano me daba ahora me la dan cuando llevo al bar gloria a Dios el policial dice cuando me ve la boca saca su bolsa y saca todo esos 500 todo esos 1000 donde yo antes de la importancia usted me ha quedado a él gloria a Dios gloria a Dios y yo me despido aleluya y yo me despido simplemente un complemento para provocar las frutas que es tu bueno gloria gloria a Dios gloria a Dios tu caminar en la ciudad dice que tu bueno cuando llego al bar ya la gente no me dice la palabra me dice la palabra el encuentro que se paró de Dios el nombre le cambió aleluya el brujo en una ocasión que él creó la botánica no la botánica sino a un altar en la cual estaba un brujo encontró el lugar gloria a Dios el tipo tiene un batata que tiene los años la cual de vea que habla de un hombre y en una ocasión me enviaron algo para matar porque a mi mamá la mataron fue con brujería y la mujer que mató a mi mamá con brujería ella dice que al saber que yo manejaba mucha cultura y estaba en banda tenía temor que la matara y la mujer me envió esta mujer para yo morir cuando yo vení con el altar el misterio que estaba dentro de la tierra dijo él no se va a unir porque hay algo que lo cuida el mismo jataná me han identificado acerca de ti hay lugares que yo entra la bruja decía no sacarlo de aquí porque en el hay una cobertura que dio fuerte gloria a dios 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 y en pato de disparo me tiraba y no me tocaba gloria a dios y sabe por qué yo estoy aquí porque el conjunto de ustedes estaba volando de madrugada por lo que me fue gloria a dios gloria a dios gloria a dios yo soy uno de esos las cuales dos para darme la buena noticia que grito calme que grito al igual que grito bien gloria a dios 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 Amén. 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 ¡Gloria a Dios! Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y y y y y y y todavía pongo la planción para que se la ponga al lado porque hay un diablo que tenés esto que tenés que sacarse lo primero para que se pongan las cuartas al lado hay un shock que la brota en la niña ahora esta broma creyente hay un lago que le caiga a ella atiéndala ahí curado, curado, curado hay un shock que la brota en la niña ahora de cargamento suéltala suéltala gloria a Dios ¿de quién despierta tu shampoo más? hay amiguitas tuyas que te dicen mira, ¿qué tos con esa pantalada? tú deberías ir afuera pero veo que hay otra que dice no, queda que alguien está bien que se encuentran peor más de la que está hablando y se van a ir al lado de la calle hay gobercitas que quieren entrar a la iglesia porque no entran aleluya hay también que está tuya con la portuguesa el día ellas quieren ser cristianas como tú lo ves y por qué no quieren cantar aquí está el camino ¿sabes qué quiere? se va a tomar a banco estamos llanando eso lleva a partir puede ver el cual a partir más tarde a partir más tarde a partir más tarde hay un shock que va a tomar la niña fuerte a la niña y veo lágrimas que vienen sobre ti ahora y esas lágrimas en el ámbito de Dios comienza a llevar a los celestiales Dios la idea para los celestiales y ven, lucha por que la niña, muchacha es importante para Dios mismo voy a mandarles a Dios voy a mandarles a Dios se está entregado por un ingresito de ángeles para que te ayuden a pelear por las maestras que te persiguen el sueño gloria a Dios 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 Padre Dios te viste el corazón te pido que tú nos guardarías de manera fuerte Dios dale fundamento en la palabra ayúdenos a establecer la paz esa es la palabra la obediencia a Dios antes de ti más que toda la cosa el Espíritu de Dios te pido que tú lo guardes por el poder de la palabra el Espíritu Santo y fuego ven sobre ellos Señor en el nombre de Jesús liberación sobre ellos Dios fortaleza sobre ellos levanta la parte a todos para la capa para los chacayos le ve a tu y con vida capa de chacero donde es ven sobre ella ahora me lo pido entra con la puerta ahora ponla con la acción caliente a ella limpia la dios se va la pesadilla ahora se va con el ataque ahora Espíritu Santo Espíritu Santo amante de Dios amante de Dios misericordioso para la gloria ornada como un premio santo en el nombre de Jesús fortaleza sobre Dios fortaleza 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 en el nombre de Jesús amante de Dios amante de Dios amante de Dios amante de Dios Ahora, a la fuerza, a la fuerza, activa. Hay una característica que estoy viendo en usted, sea a los ojos, o a la panza, que miren los múfalos, los múfalos tienen algo, cuando su oponente, su enemigo, se está acercando a él, hay algo que brota de él, y eso es lo que nos permite que su enemigo gane el perreco sobre él, y ese aceite representa la unción del santo, y ese aceite es lo que que te va a robar ahora, quizás, adresa a mí a Dios, delante de sus apunteadores, y ojalá a ella, como leo, con aceite, ahora Dios, te pido que tu espíritu Dios, te toque aceite sobre esta mujer, ayúdala con los problemas familiares, en el nombre poderoso de Jesús, y ser con Dios, Dios, santifica a Dios, ayúdala con aquella huya del pecado Dios, y huya de la gracia tuya, se acerque a tu presencia, que se haga enemiga de su carne, y del pecado Dios, es el nombre poderoso de Jesús, padre, gracias, virtuosa, guarda las curas, los papás, a muchos, hoy en día, le administran dones, pero no se abinitan, eso no puede ser oficiales, los dones son buenos, todo es el buen, pero, en esta mujer, con el poco tiempo que tiene, hay gente con tan solos, pero dicen, no, parece una pastora, yo no voy a dar casa de mi perda aquí, no voy a hablar de su ropa, de su espíritu, que es de Dios, no voy a dar casa de mi perda aquí, no voy a dar casa de mi perda aquí, no voy a dar casa de mi perda aquí, ¡Gracias! 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 De trae cemento, por favor, yo estoy viendo varilla, yo estoy viendo agua, yo estoy viendo cemento, yo estoy viendo blanco, yo estoy viendo la guía, y es para que fundamente tus zapatos en Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, el Padre, debería ser comprado... lo que tenga cédula, mira una cédula, lo que tenga cédula linda, ven acá, ven con tu esposo, ponte ahí, agárense la mano, porra me quedan pocos minutos así es que empuquecen o hagan así conmigo y ceden sus ojos que vamos a entrar con rango yo no tengo la miedo esta es feo, para entrar con usted al mundo espiritual en cuanto a esta gente, aleluya cierren sus ojos ahí gloria a Dios alabanza al rey gloria alabanza al rey alabanza al rey alabanza al rey mira mi putina tú sabes quién es el día quién es el día de bosonado yo no voy a ir a bosonar en tu casa ni a bosonar a nadie yo voy a ir a entrar con una triplicación ajena con un rango de alguien a entrar a venir a partir por él porque hay demonios hablando diciendo a él ese paturado le mando las fotos a ellos el tiempo es que van con rujo para que lleven el trabajo a aquellos padres y que la obra no se levante entre conmigo y ceden sus ojos ceden sus ojos ceden sus ojos ahí entre conmigo ceden sus ojos y entre conmigo con su rango le estoy entrando como un rango de mundo fenestual a causa de esta gente porque el diablo tiene que tener la honra que de Dios y Dios rompe que la hija dice no era acá se casara en estos días y el cruce de la matatoria porque la cruce de la matatoria cuando estaba sola el problema que es sola no podía traquear el dios ahora es más fácil no tienes que atacarte con dignidad ni nada hay que entrar conmigo por favor me espero en su sabiduría a la puerta de tres usted imagina conmigo usted va a decir yo entro en el mundo espiritual con mi carnet de rango no sé si de cabo o de mayor o de esa gente porque tú tienes que ir y tener un punto de peligro eso no son muchachos a la puerta de tres a la puerta de uno a la puerta de dos a la puerta de tres yo entro en el mundo espiritual con mi rango yo entro en el mundo espiritual con mi rango a la puerta de tres ¡Suscríbete! 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 y encabezó una palabra, ella no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de ella, pero dio una palabra actual, activó algo, metió de lo que es de mí, y yo vine a dar al día de lo que yo recibí de ella, recibió la buena evolución del espíritu, un santo mayor la lengua viene más fuerte a favor, hay gente que va a estar firmado, se desviara la tierra hay ropa, neko, ya me entienden, giza, mando, salta, polígico, nazofa, santo, patuzalien, santo, patuzalien hubo una lena que viene de camino sobre esta mujer, que nadie se va a tratar, que el lugar es predicante que es una sociedad grande, pero que modificaban la welt, ¿que se van a cargar la banco, y estoара es mi abierta, pero sister y OFA es mi abierta, no hay mamá ¡Seguro y sé! ¡Seguro y déjame ver! Pero un marazo en tu vientre Y lo que viene en ese vientre El diablo le va a comer miedo El amor En Melú, Santa Católica, Colombia En Bahia, San Bordeón Los niños que vienen por ahí Las maturas, la vida Los que vienen por ahí el diablo Él le va a tener odio Él tiene odio ya Yo veo los marazos que vienen pronto en tu vientre, muchacha Aterrucian a todo mal en mi alcaje Yo veo un hijo que viene de salido ¡Ay! ¡Lo ha pagado! ¡Que el comercio puede ser así viento! ¡Que el comercio puede ser así viento a ti! ¡Lo ha pagado! ¡Lo ha pagado! ¡No! 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 como se van a hacer en el espíritu ahí cambio espiritual como físico ahí es un anciano llamado legendario cuando llegue se sentó a la altar allá y ese anciano va a pasar ahora y le va a poner la mano juntamente con la mandora a la puerta de uno a la puerta de dos a la puerta del legendario sócame la obra ven, 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 ven pero ahora la puerta de dos 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 a la puerta de dos no olvides de mí demonios, vente a los cuerpos ahora que estás siendo resistente cuéntamelo ahora saca parte, vente a los cuerpos por Dios la puerta de dos ¡hasta por todo! ¡hasta por todo! El conocimiento es bueno, la ciencia es bueno, pues lo que es que te donación como una palabra en el entero. El conocimiento es la ciencia y el crecimiento es la ciencia y el crecimiento es la ciencia de una zeggen y el crecimiento es la ciencia y la creencia es la ciencia. Hace 14 años se ha conocido honesto y él conoce un hombre, veloz en el espíritu, en la carne, que sube al cielo, y no se si pone el Espíritu en la carne, envió personajes allá, las cuales fueron inefables, a hablarles, uno de los 24, antes de lo que dice el santo, le voy a pedir permiso a Dios, le voy a pedir más hora de ir despertado, más hora, para que venga a un bien en tu rodilla, alto, no, paí, que venga a llevar tu Espíritu para donde le sueña, paí, que se lleve el sueño para que tú puedas orar, en el nombre de Jesús. de aquí a poco día voy a revelarte cosas de República Dominicana para que las quieras hablar de aquí a poco día voy a revelarte el misterio del movimiento Puesto en los Ojos en Jesús de algunos miembros que están aquí del movimiento también prepárate mi montón de visión que te escota sobre este muchacho apagale, 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 apagale a ti amigo de oración Padre, bendice este pueblo bendice a todos los que están aquí en el nombre de Jesús si acaso cometí un error en algunas palabras usted me jade y me jade a lo que lo dice no me critiquen, no me maten, no me jade usted me jade déle gracias a Dios a la persona me jade no me jade me jade y me j cele穀 oj